Bienvenidos a Play Quiz. Tendrás que completar cada canción con la palabra o frase que falte. ¿Oídos listos? Play Quiz. Comencemos con una muy conocida. Completa la canción. Atentos con esta canción. Que me cuide otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Que me cuide otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamore. Intentémoslo nuevamente. El bicho me pasó el tofeo. Mi pijo en la prenda. ¿Qué frase falta? ¿Podrás adivinar la siguiente? Y ya pagamos tensión. Tú sabes la intención. Y ya pagamos tensión. Vine a buscarte. Tú sabes la intención. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Siguiente tema. ¿Puedes poner pausa y pensarlo un poco más? Juro por Dios que era tan perfecta. Son cinturita como modelo. Mírele el que quiera que me tire. Otra cosa es que... Na, 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 ja. Mírele el que quiera que me tire. Otra cosa es que yo mire. Na, 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 ja. Yo soy un bicho. Atentos con esta canción. No se puede hablar de tres. Si su manto en la pared es lo que es. Fuera del álaltico se va. No se puede hablar de tres. Si su manto en la pared es lo que es. Lo que es. Fuera del álaltico se va. Otra vibra. Hoy estoy en menos 20. Otra vibra. Otro ambiente. Hoy estoy en menos 20. ¿Lo recuerdas? Completa la canción. Bep. 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 Play Quiz Elige la palabra correcta. ¿Podrás adivinar la siguiente? Perdona, se me olvida preguntarte cómo dormiste. Perdona, grosería, se me olvida preguntarte cómo dormiste. De vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Veo que también eres bueno para el karaoke. Tienes muy buena voz. Suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. ¿Te creíste? ¿Cómo te estás yendo ahora? Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad Por tu pierna Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad Subiendo por tu pierna ¿Qué frase falta? ¿Qué frase falta? No olvides suscribirte y activar la campanita para que te avisemos cuando subamos nuevos videos Oh, que cuando estábamos bien se complicó Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Yo dejo que vuelven con mi corazón Quise ir a la mansión Mi tía que me casé Yo dejo que vuelven con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión Mi tía que me casé Te envío Yo no soy un idioma, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene Que me pongan nano, soy mamá de rito Que pegajosa canción Te leo en los comentarios Playquiz Trivia, saludos Yo te digo, es que eres Playquiz En el último video de Playquiz saliste ¿Ibai se extrañan los Playquiz? A ver La gente de Playquiz va a ver Playquiz Muy buena gente, la verdad Playquiz Trivia por aquí, por en YouTube Hacer el challenge perfecto del Playquiz Ay, Playquiz Ay Hace mucho no veo Playquiz Playquiz Trivia Muchas gracias Eh, Playquiz Playquiz Buen video, eh Ay, Playquiz era broma Ha venido Playquiz I love you, eh Muchas gracias Playquiz ¿Cómo os quiero yo a vosotros? Muchas gracias, de verdad Playquiz Trivia Chate Playquiz Playquiz Un Playquiz Mi madre me dio la vida Pero Playquiz las ganas de vivirla Te vi cantando en todo el reto Bien hecho Llegaste al final del video ¿Con cuál continuamos? ¿Ya decidiste? Nos vemos ahí Chau 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 Gracias por ver el video.